Muy bueno que estamos en What Remains of Edith Finch. Continuamos en esta historia mágico fantástica de la muerte. Y eso, no sé qué iba a hacer aparte de... Sí, mirar aquí esto. Y en fin, continuamos. A ver que está siendo un juego bastante interesante. Muchos pájaros. ¿Qué más? Es que hay muchas cosas que ver, tío, de verdad. Bueno. Vale. Oh. Qué raro. Bueno, raro y chulo. Hostia, qué guapo, chaval. El suelo. Cómo suena ahí. El baño rosa ahí totalmente. Es muy chulo. Muy chulo. Esto no sé qué es. Un secreto. Un secreto. ¿Qué me cuentas? Qué guapo. Joder. Vale, aquí cosas interesantes. Interesante. ¿Qué más? Yep. Guardando. Vale. Hostia, es que chulo, tío. Al centro del comando. Toma, ¿no? Ja. Tiene montado aquí su propia estación. Bueno, su propio cuarto con sus historias. En fin. Y que nunca hablaba de él. Esta cuerda roja me recuerda a un rabel. Ja, ja. Madre mía, un rabel, tío. No tiene nada que ver. Bueno, que ver tiene la cuerda roja, sin más. Mira qué guay. Ja. ¿Qué tiene puesto ahí? ¿Qué tiene puesto ahí? ¿Cómo quiero recordar a mi hermano? Por Sam Finch. La cosa que recordo es que cuando se hizo su mente, eso fue todo. Hostias. Oh, me columpio yo. Me columpio yo, tío. Qué chulo. En el funeral de Barber, sabíamos que nunca estaríamos miedo de nuevo. Y él no. Creo que Calvin siempre quería volar. Tiene la pierna con Yeso. Miraba más sin manos. Miraba más sin manos. ¿Que girar era imposible? ¡Hostios! ¡Ahora, ahora, ahora! Ah, casi. ¿No ha giro o qué? Qué chulo, tío. Ahora ha girado. ¡Yay! El día de la que hiciste fue en el 94. Y te lo hiciste. Guau, chaval, qué maravilla. Puto juego. Puto juego, tío. El maldito juego que me había hecho esta, tío. La historia de Calvin se siente familiarmente. Cuando era joven, me recuerdo que intentaba hacer la misma cosa exacta. Qué putamente bien he hecho esta, tío. Me cago en la puta madre. Joder. Dios. No, no lo entiendo, tío. ¿Cómo coño he hecho un juego así? De verdad, es que es joder, tío, de verdad. Lo que me gustaría saber es cuánto tiempo le ha costado hacer este juego. Desde... 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 Dibujar todo... Todo. De diseñar todo. Los diálogos. La historia. Todo. ¿Cuánto tiempo le ha costado hacerlo? ¿Cuántos años? Bueno, años. Digo yo. Igual le ha costado un año o doce meses. Yo qué sé. Hombre. Digo yo que un año fijo, ¿no? Porque esto no se hace en dos días, la verdad. Esto en dos días como que no se hace. Ni en mi coña. Hostia, esta casa es la hostia, ¿no? Esta casa es la hostia, tío. ¿Qué es esto? Sí. ¿Y si... ¿Voy Braggie? Hostia. Mi amigo a pies grandes. Hostias. En el más tarde. Pero tío, ¿cómo coña? Te has hecho todo esto, tío. Es que... Fijaros. La cantidad de cosas que hay, eh. Y todo con sus nombres, eh. Mira, cada uno. Con su título. Su nombre. Y así. Viéndolo así. De forma rápida. No veo ninguno igual. O sea, no hay ninguno igual. He visto ahi. Triples As. Que esto ni siquiera llegan a hacerlo Vamos, ni de coña Los tripleas de hoy en día son Un chiste Hombre, le da bastante fuerte Al cigarro No sé, tío Yo aquí me estoy horas viendo cosas, eh Así No, es un cómic Es que es otro ¡Oh! A Best'. But, in a lucky, break she'd been ask to perform her signature scream at a local convention. It was just a boost her career needed. Unfortunately her scream hadn't edged well. But getting better, I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. A convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Boom. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him right on cue. He reached for the music box. Vale. Hostia, tengo que hacerlo yo. He found Rick's crotch and imagined the worst. Este juego es la puta host... Oh, jodas. Hasta las físicas son buenas, tío. Hasta las putas físicas son buenas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué puedo jugar al billar? Bueno, intentarlo. Hasta las putas físicas son buenas. Es que esto, en muchos juegos con un presupuesto infinitamente mayor, es que no lo hacen bien. No lo entiendo. Intento ver si... Es que, tío. Mira, mira, mira. Ay, señor. Hostia puta. Esto se pone un poco tenso. Por ahí. La sierra. Toma, toma, toma. No lo puedes momento. Es una caja. Mira. Rick... Barb, relaj. Solo старaba ayudarte a Smartpasser un molde a tu escritura. Bueno, no estoy asombrada, estoy contenta. Entonces acta contenta. All I'm getting from you now is that you're hurt, and confused, and- She threw him out. But she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. ¿Y esto? Hola. ¿Cómo hay que cambiar el juego, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha caído? Es que no lo he visto. Es que no lo he visto. Vale. Eso, los patines. Vale. ¡No, es que no lo he visto! ¿Cómo ha cambiado esto, tío? Oh shit ¿Puedo romper la boca? Vale, entonces... ¿Y qué hago? ¡Toma, puto! Y voló Esto es fantástico, tío O sea, no esperaban nada de este juego Pero nada, o sea, esto al menos no... ¿Qué fue? El tiempo no ha pasado ¿La puerta dónde está? Ah, esa, vale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh shit ¿Qué fue? 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 Pues... Pues, otro modo.. Lo que... Uno de las cosas que quiere decir es... Nunca encontré la llave de baño Con ruedas, pero es que es eso No sé, son detallitos Que hacen un juego especial Teniendo todo pensado Es acojonante Ahí está Bueno, y que os parece Que dejemos aquí este vídeo Antes de avanzar más Porque he avanzado bastante Aunque no me lo parezca Es un juego muy corto Así que no sé cuántos vídeos durar Pero vamos, a mí que me dure 5 vídeos Me vale Y nada, pues eso, en el siguiente vídeo continuamos Y hasta pronto